¡Suscríbete! Creí que eras Emir. No. Viene porque Emir se ha vuelto loco. Rentaste una casa. Está molesto. Se acostumbrará. Está enamorado de la bebé. Escucha, Kubra. Si todo es como Emir dijo, no puedes quedarte en ese lugar. Él no está de acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Ese lugar es lo único que puedo pagar ahora. Está bien. Puedo encontrarte una buena casa mañana. Puedo pagarla por un año. Si quieres, no tienes que preocuparte por eso. Creo que ya tienes suficientes cosas que hacer cuidando a la niña. ¿No lo crees, Kubra? Muchas gracias. Muchas gracias, Jigit. No le diste el apellido a mi hija. Me insultaste. Dijiste que me estaba aprovechando porque no pude abortar. Insultaste el amor que te tenía. ¿Y ahora crees que voy a tomar tu dinero? Nunca voy a tomar dinero que sea tuyo. Espero que te quede claro lo que te estoy diciendo. ¿Está bien? Será uno por Dios, será. Sí, me gusta. En verdad. Me encanta. Qué bien. Pero ya tuve suficiente. Ya fue suficiente. ¿Lo viste? ¿Lo viste, no? Que sea una por Dios, será. Cierra la boca, Jigit. No puedes gritar aquí. Hay un bebé en la casa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.